¡Listo! Ella se fue y no llevó abrigo Tampoco esos momentos que pasamos sin pensar Que esta mierda llegaría a su final Sinceramente no creo que sea tan sencillo Porque al escrito no es un simple momento Todos los días de mi vida serán como los del resto Los del resto Ella no pasa por aquí No va a volver por mí Y yo como un idiota espero Su regreso Sí, la espero porque sí Porque no importa nada Porque no importa nada Sinceramente no creo que sea tan sencillo Porque al escrito no es un simple momento Todos los días de tu vida serán como los del resto Los del resto Sinceramente no creo que sea tan sencillo No importa los del resto No es un simple momento Pero los días de tu vida serán como los del resto No importa los días de tu vida serán como los del resto No importa los días de tu vida serán como los del resto